¡Suscríbete al canal! Pero antes por supuesto invitarles a descargar nuestra aplicación EBTV Plus para que tengan la mejor información y la mejor programación las 24 horas del día. Comenzamos con las noticias. Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Tor inicia este jueves una visita oficial a Venezuela que finalizará este viernes. Según indicó la oficina que dirige en un comunicado. Durante su visita Tor se entrevistará con autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y representantes de grupos de víctimas, jefes de agencias, fondos y programas de la Organización de Naciones Unidas y diplomáticos en Venezuela. Esto tras la visita que hiciera el día de ayer y la reunión que sostuviera con el presidente colombiano Gustavo Petro. Y continúa la persecución a los medios de comunicación en Venezuela y es que el periodista José Gregorio Mesa, editor del Nacional Web, fue liberado tras ser interrogado por funcionarios del 6CPC este miércoles, según confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. A través de su cuenta en la red social Twitter, el CNTP confirmó la noticia. De acuerdo con el reporte, Mesa debe volver este jueves 26 de enero al Ministerio Público. Según el organismo sindical, durante el interrogatorio le confiscaron el teléfono celular al periodista. José Gregorio Mesa fue visitado en su casa, ubicada en Guatir, Estado Miranda, por un fiscal del Ministerio Público y una comisión del 6CPC que lo trasladaron desde su residencia hasta la Fiscalía en Caracas para declarar sobre algunos trabajos periodísticos. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la movilización fue en su carro, acompañado de su esposa y un funcionario que viajó en el mismo vehículo. Informó también que poco después de las 7 de la noche de este miércoles, inició la declaración, la cual duró más de tres horas y luego de esto fue liberado. Siguiendo con el tema de la persecución que hoy es noticia, a nivel mundial la presidenta de la Asamblea Nacional Legítima, la diputada Dinora Figuera expresó que la persecución en su contra obedece a una retaliación personal de Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro. Así lo reveló en el programa la entrevista de EBTV este miércoles. Bueno, en principio, con mucha fuerza espiritual, Miguel Ángel, y mucha fuerza moral estoy en este momento. Nosotros hemos sido víctimas sistemáticamente y de manera selectiva con este tipo de atrocidad que comete el terrorismo de Estado. Mi familia, por supuesto, a la expectativa, porque he perdido, me han confiscado el patrimonio para mi hija, que hice con mucho esfuerzo a través de los años, y que tanto la vicepresidenta Auristela Vázquez, que también llegaron a su casa, amedrentando a los vecinos de que si seguían allí, los iban a llevar directamente al SEBIN de la Plaza Venezuela. Y esta es una situación, una expresión más de lo que ha significado todas las que hemos sido víctimas en una y en otra oportunidad, en referencia al dolor que inclusive le llevamos a nuestros familiares por estar ejerciendo el tema de la libertad de nuestro país, de generar esperanza en el pueblo venezolano. Así que, más allá de toda esta situación que estoy viviendo en lo personal, también lo estoy viviendo como venezolana y como esos maestros que están siendo perseguidos, como los sindicalistas que han sido amenazados, como los presos que están siendo torturados en este momento, o como la madre parturienta que en estos momentos está siendo ruleteada por falta de recursos. O sea, de alguna u otra manera todos hemos sido víctimas de este régimen y hemos sufrido en carne propia lo que es capaz de hacer una dictadura de esta magnitud. Rompieron las cerraduras, pusieron nuevas cerraduras, estuvieron dentro de mi casa un precinto y una información a los vecinos que vieron de que eso ya no me pertenecía. Yo quiero decirlo públicamente, que cualquier cosa, desde hace mucho tiempo, Tarek William Saad tiene un propósito en lo personal contra mí, tomando en cuenta que yo fui la vocera del caso del asesinato del concejal Fernando Albán, quien fue lanzado desde el piso 10 del SEBIN. Yo le pedí ayuda a Tarek para que resguardara su vida y él fue prácticamente un cómplice necesario en esta situación. Entonces, frente a esa situación tan... que fue viral, que fue un hecho público notorio internacional, esto es una forma más de cómo con tres mujeres, que asumimos de manera inclusive muy responsablemente en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente constituido, somos cruelmente atentadas, no solamente contra nuestro patrimonio, sino de manera psicológica y, bueno, con la violencia que ellos tienen acostumbrado a tratar a las mujeres. Y de inmediato vamos a conectarnos en vivo con la rendición de cuenta que está haciendo a esta hora el diputado de la Asamblea Nacional, quien presidió el gobierno interino, Juan Guaidó, quien rinde cuentas de su gestión mientras estuvo al frente de la legítima Asamblea Nacional entre los años 2019 y 2023. Veamos. Que ha malutilizado la palabra, y si se han dado cuenta, por cierto, hace ya bastante tiempo que ni siquiera han nombrado la Constitución. Por cierto, tampoco la Quinta República. Ellos mismos saben que la mataron. Acabaron con la supuesta República que querían promover, y con eso ya ni la nombran. Todo que entonces, hacer renacer a la República con las herramientas que tenemos. Y miren, la lucha por el reconocimiento no fue sencilla. Como se hace ver hoy, que 60 países reconocieran un proceso constitucional como el venezolano. Que 60 países del mundo libre pusieron la mirada y la esperanza en la democracia nuevamente. Que en el siglo XXI, donde la democracia ha perdido el terreno en el mundo entero, estemos nosotros con la posibilidad de alcanzarlas con los ejercicios constitucionales y democráticas que hemos desarrollado. La designación de embajadores reconocidos por el mundo, acreditados en cada uno de los países del sector. La atención a los migrantes recubriados. La identificación e identidad a cada una de estas personas. Los permisos de protección temporal en Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos. Casi 1.8 millones de venezolanos. Que el mundo entero fijara la mirada en Venezuela y se reconociera la existencia de una emergencia humanitaria compleja, mirada por tantos años por la dictadura que dio paso a atender solamente en el 2022 a casi 3.8 millones de venezolanos en Venezuela. Vamos entonces a la primera pausa luego de esta rendición de cuenta que hace el diputado de la Asamblea Nacional Legítima Juan Guaidó a esta hora. Nos vamos a la primera pausa. Volvemos con más enseguida. Con Easy Car y EBTV, ruede el amor. Sí, señores, es la gran promoción del Día de los Enamorados. Escribe a los números telefónicos que ves en pantalla. O si no, vete a la cuenta de Easy Car, arroba Easy Car US. O escríbeme por el directo, arroba Miguel Contigo en Instagram y en Twitter. La primera cuota te sale gratis. Te regalamos, por amor a ti, la primera cuota de tu carro. En Easy Car y en EBTV, en esta gran promoción del Día de los Enamorados, rueda el amor. Para nosotros, una caja no es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor, que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos. Por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, Your Shipping Solution.